Nos vamos ahora a la región de Coquimbo. Esta ha sido una jornada en que han habido muchos, muchos ejemplos de ciudadanía, de ejercicio de la ciudadanía. Este es uno de ellos. Yerco Ábalos, vamos contigo a la región de Coquimbo. ¿Cómo estás? Efectivamente, estamos a esta hora en el Liceo Técnico Marta Brunet, en la ciudad de La Serena, y estamos viendo en imágenes precisamente a Renan Fuentealba Moena, un político chileno que hoy, con 103 años, hace pocos minutos, llegó precisamente a votar en este día histórico para el país. Estamos viendo precisamente a esta hora, va saliendo de este lugar, acaba ya de emitir su voto. Vamos a tratar de poder escuchar parte. Yo sé que él tiene alguna dificultad para escuchar. Don Renan, estamos en vivo para TVN. ¿Le gustaría entregar algún mensaje a los chilenos y chilenas? Yo los felicito porque, por lo que he visto en la televisión, ha acudido muchos chilenos a votar el previsito. Y eso es muy importante porque, en la medida en que más chilenos voten, más democrática será la constitución que hagamos. Es la palabra de Renan Fuentealba Moena. Mira, en un principio nos habían pedido no conversar con él, porque, claro, él tiene 103 años, nació el 19 de abril del año 1917, fue precisamente varios años intendente de la región de Coquimbo, senador también de la República, y claro, de los fundadores de política de la democracia cristiana. Y a esta hora, claro, ahí escuchábamos en vivo, tratábamos de no molestar mucho más, entendiendo que a esta hora él ya se retira a su casa, llegó a votar hace no más de 10, 15 minutos, y a esta hora, bastante fluido, este proceso se está llevando a cabo, entender también que él hizo uso del beneficio de las personas de la tercera y cuarta edad para poder también venir a votar con mayor comodidad y contar con algunos privilegios. No lo vamos a molestar más, nosotros vamos a continuarnos muy atentos desde la región de Coquimbo. Por eso, queríamos precisamente mostrarle esta imagen porque este es un hombre que ya tiene 103 años y precisamente vino a votar el día de hoy. Sí, uno ex senador, tú lo decías, un prócer de la democracia cristiana, uno de los militantes más antiguos, sino el más antiguo del partido de la Falange. La información desde la región de Coquimbo. Y el cabalos, muchas gracias.